En un carro gran marquís y barrigo Beto Campos En otro su coar de espaldas que lo venían escoltando Cayeron en una trampa de grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo comenzaron a tirar Matando a Rico al instante y a su guardia personal Y viendo a gente inocente que cruzaba el boulevard Decían que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió lo hallaron lleno de sangre Y habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaban Porque de todos calibres las armas él disparaba Pero cuando lo mataron descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó porque ya muy alto andaba Era competencia grande con mucho poder contaba Tenía que ser Sinaloense de la familia Salsido Fue primo del cochiloco y del dipunto gabino Como todos los salsidos tenía que hacer su destino Me he visto mi marzo Y la compañía Salsido Se me quedó sincione Me he visto mi marzo Pero cuando está mi marzo Me he visto mi marzo Y me he visto mi marzo Me he visto mi marzo Con peatito Me he visto mi marzo Siento que me desgarras el alma entera Ya no me sacrifiques sin la razón Pues que por ti no pasan las primaveras Que son las que ablandecen el corazón Siento en el alma rota un dolor profundo Que no puedo arrancarlo de mi existir Ahora pienso en las copas y en el mundo Todo está preparado para sufrir Siempre sigo esperando de tu cariño El oro más sagrado en tu juventud Siempre te quise desde que yo era un niño Nadie será mi dueña si no eres tú Siento en el alma rota un dolor profundo Que no puedo arrancarlo de mi existir Ahora pienso en las copas y en el mundo Todo está preparado para sufrir No puedo arrancarlo de mi existir No puedo arrancarlo de mi existir No puedo arrancarlo de mi existir Allá en las faldas del cerro Se escucha un coyote huyar Pues que anunciaba la muerte Que un valiente capitán En busca de la amapola Sube a la sierra de Isla Salió con treinta soldados Nunca se puso a pensar Que la sierra es peligrosa Si no la sabes tratar Hay muchas fieras salvajes En defensa personal Llevaban tres días internos Entre bosques y barrancas Cuando volteó a ver su gente Doce nomás le quedaban Ocho añoraban sus casas Y cuatro que agonizaban Al llegar a los plantillos Muchos quedaron colgados Otros con armas de fuego También fueron masacrados Y poco a poco se fueron Haciendo menos soldados Salir a la carretera Pedía por Dios lo dejar Porque tenía el intento Llegar a Guadalajara Y no volver a la sierra Ni por la más grande paga Pidió raita a una muchacha Ella se sentía salvado En eso se oye un disparo Y el capitán caipirado Porque la linda morena Era el coyote malvado Tu cuerpo lo que más te acercas No volver a la cuanta No volver a la cuanta No volver a la cuanta Mira, Luisa, ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Que mañana ya voy a ausentarme, solo quiero saber tu decisión Antenoche te vi platicando con un tipo que viste a la moda Si arreglada ya tienes la boda, yo no tengo ni tiempo que perder Yo sé que otro de tuya te trata con confianza que a mí no me has dado Si tú piensas seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Mira, Luisa, decídete luego, piensa bien y después no te amargues Que mañana ya será muy tarde, no te quieras después arrepentir Me gusta andar por la sierra Metí entre los matorrales Y aprendí a hacer las cuentas, no más contando postales Me gusta burlar las redes que tienden los federales Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas que llevo pa'l extranjero Que chula se ven mis vacas con colitas de borrego Los amigos de mi padre me aniran y me respetan En cuatro y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chamba no es bueno volar dormido Por el negocio que tengo donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Por ahí andan platicando que un día me van a agarrar No me asustan las culebras, yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar Los pinos me dan su sombra, mi rancho pa'ca de Aquilo Soy mediano de esta altura, Arturo pa' mis amigos Perdonen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila, de Sinaloa y de Durango De Sonora y California, Chihuahua te estás quedando Si me quieren conocer, por indio me ando paseando Estos son dos caracoles Que brillaban en la mar Me aconsejan que te olvides Y no te puedo olvidar Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador Anda y dile a mi prietita Que es la dueña de mi amor Cuando más triste me encuentro Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Y las olas me contestan A tu amor no lo verás Porque se haya entretenido Con otro que quiere más Que es la doña del mar Era un marquís color gris, el que Manuel manejaba Con él venía Salomón, allá por Guadalajara Traían un clavo de polvo Y una pistola escuadra Se empare con una volanta Y el alto les ordenó Los llevaron con el jefe Que enseguida contestó El saco me queda grande Para el cuartel los mandó Les pregunta un militar ¿Qué de dónde la traían? Manuel contestó enseguida El polvo y el arma es mía Pueden soltar a mi amigo Que el destonada sabía Con un montón de amenazas De los ojos los vendaron Y a punto de entre de lluvias Vilmente los torturaron Otro día por la mañana El cuerpo les chicharrearon Con las costillas quebradas Salomón les murmuraba Que de nada les valdría Aquella cruel calentada Colgado de las muñecas Ya que el gallo no cantaba Que crueles castigos dan Federal y militares Algunos hacen lo mismo No más que con credenciales Son agua del mismo charco Y se hacen que nada saben Cuando te vea de nuevo Cuando te vea de nuevo Que no te caiga de extraño Que no te dé ni un saludo Que no te dé ni un saludo Vaya que me has hecho daño De ti esperaba mil cosas De ti esperaba mil cosas Pero toditas hermosas Cierto que me diste rosas Cierto que me diste rosas Pero de las espinosas Ya no quiero tus dos caras Odio las falsas monedas Más digo tus dos caras Y las falsas monedas Y que no tuviera pena Y que no tuviera pena Conmigo fuiste un pantano Conmigo fuiste un pantano Con arenas engañosas Con arenas engañosas Con tus cantos de sirena Con tus cantos de sirena Y que no mueves a todas las cosas Ya fuiste mi gran maestra Ya fuiste mi gran maestra Ni sabes lo que he aprendido Hoy sé que todo es mentira Hoy sé que todo es mentira Hoy sé que todo es mentira Cuando el amor es fingido Ya no quiero tus dos caras Odio las falsas monedas Más digo tus dos caras Y las falsas monedas Ay, que no tuviera pena Y las falsas monedas Pues si no habiadas Ya no quiero meidän Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme, porque les puede pesar Mi gente se me enloquece, cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre, mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero, las cosas están cambiadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el miche llene del año Dos hombres en la cajuela, con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros, por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo, a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo, y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense, lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos, y hoy se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El miedo no lo conozco, para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán, valle de puros valientes Ando fuera de la ley, me dedico al contando Yo no nací pa' ser pobre, ni tampoco soy dejado Me gusta rifar mi suerte, ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco, he cruzado la frontera Siempre arriesgando el pellejo, me paseo por donde quiera Pues dicen que han de agarrarme, no creo que se les conceda Me llaman líneas y a metro, yo no sé por qué razón Será porque con mis compas, soy purito corazón Me gusta calar parejo, me vivo de baquetón Soy de mero tierra blanca, y eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido, ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas, Sinaloa he reconocido De muy chico comprendí, lo duro que era esta vida Por eso me la he rifado, pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida, por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando, y que me quieren matar Las habladas no me asustan, los hechos quiero mirar No más digan dónde y cuándo, su cuero quieren jugar Adiós Fresno, California, de ti me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida, me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra, la sierra que tanto quiero Ayer que yo vi a Mariela, calenta de estesa negra Ella que era delgadita, como si vive culebra Cuando yo la conocí, estaba muy demacrada Y ahora que yo la vi, está gorda y colorada Como recuerdo aquel día, que salir ella no pudo Porque el viento la elevaba, tenía más carne de un zancudo Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla La última vez que la vi, estaba como un pavilo Para conservar la línea, seguro aguantaba filo Le pregunté a don Ambrosio, y también a don Rosendo Porque Mariela ha engordado, dijeron ya está comiendo Pero que te estás comiendo, que tienes tan buena bola Y me dijo vea negrito, es que se llegó la hora Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla Pero ahora si está repuesta, que piernona está Mariela Por eso la veo distinta, pues tanto tiempo sin verla ¡Ay Mariela! ¡Cómo se mueve! ¡Sabroso! ¡Ay Mariela! 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 ¡Ay Mariela